Estamos tristes, empatamos. Yo estoy triste porque dejo mis compañeros a 10, pero quiero pedir desculpas a todos. No puedo dejar a ese momento mis compañeros a 10, pero bueno, esa es mi primer tarjeta roja de mi carrera. Tengo que aprender y quiero trabajar eso para avanzar, no sé cómo se dice. Sí, para mejorar. Sí, la jugada, perdí un balón y el jugador se va para marcar y es casi uno contra uno y tengo que hacer algo porque no quiero que marque este gol. Pero bueno, tengo que aprender la primera tarjeta amarilla. Creo que no era tarjeta amarilla, no sé por qué el árbitro ha sacado una tarjeta amarilla, pero bueno, tengo que asomar y trabajar simplemente. Sí, claro. Ahora tenemos que seguir. Hoy hicimos un partido complicado, pero bueno, los próximos partidos tenemos que mejorar y esperar ganar contra Osasuna y Sevilla en casa. El próximo partido tenemos que ganar y creo que podemos hacerlo porque tenemos un buen grupo de buenos jugadores. Tenemos que meter más intensidad porque son partidos de Champions y ya está. Creo que si metemos la intensidad, la intensidad maximal, vamos a ganar seguro. Claro, porque yo también doy ánimo si hay algo que pasa con un otro jugador. Sí, claro. Necesitamos de toda la afición a Mestalla porque sabemos que con ellos es otro partido y en Champions tenemos que trabajar ese día para ganar los próximos partidos.